¡Ah! ¡Ven a decirnos! En el nombre del Señor ¿Saben ustedes que todos los pensamientos tienen un fruto? El de Dios es paz Preocuparse de la carne, más fruto ¿Quién mata ya? Un dolor de cabeza más o menos Un dolor de brazo más o menos ¿Saben lo que es importante? Lo voy a decir ¡Nos vamos con Él! ¡Ay, Padre! ¿Cuántos van a correr? ¡Como el Señor! Y grita un tremendo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Un tremendo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Estuve en Pamplano hace mucho y inauguramos un local para 1.500 personas ¡Aleluya a Dios! Como centro para drogadictos Depresiones Y me llamaron el marido de mí Se llamaba Rafa Y en primer culto vino gente 40 años nuevas Una operación para decirlo Digo, que es el bodista Bueno, ya acabo el mensaje Acabo lo que Dios me ha dicho Digo, si hay alguna alma que si quiere entregar a Dios Digo, que se levante Pero ya, ya Cinco minutos Ni uno Digo, es para hoy Otra vez Hombre, entregamos Que no haya manera Y ya, cuando ya termine Le digo No, 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 no Digo, bueno Tú ya has permitido Que tenía que aplicarlo Hagan ganarte tú Que las almas son tuyas Con esta fe Decir esto Pensad eso Y de atrás un gitaro Con 50 años Se levantó Y vino corriendo Yo me entrego a Dios Con las manos levantadas Solo por el uno al suelo Detrás de aquel otro Los 40 se entregaron a Dios En un solo puerto 40 almas Rescatadas De la esquivienda Para la lucha admirable Porque él Vive Dios vive Dios vive Es aquí Aquí, es aquí, es aquí Es aquí Dios está aquí Glorio a Dios Glorio a Dios Cuando saben que vive Anten la mano y lléganme Amén Amén Y aleluya Aleluya Nos entregaron todos para Dios Nos entregaron todos para Dios Que bien ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Una victoria ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Cambiamos en local 120 Cuando más 130 Volvemos a cambiar de leche Hace dos domingos conté Casi 300 personas ¿Por qué? Porque Dios se mueve Porque Dios se mueve Por Fíjate Amén Con fe los sordos Los nudos Con fe todo es posible Lo que no puedes conseguir con dinero Con tu buen nombre Con fe es posible Con fe Con fe Con fe es posible Con fe es posible Con fe es posible Hace tiempo que estoy ahora Me lo ponen Yo lo digo ya Y pasamos al jornal ¿Vale? Había un matrimonio Que se mataron Y no había forma Para arreglarlo Y le dije Lo tienes que hacer tú Tú sí lo puedes hacer Porque tú llegas Donde el hombre no llega Tú rompes Donde el hombre No puede romper Y estoy así Oración Y él Lo arregló Lo arregló Porque él puede Él puede En el nombre del Señor Gloria a Dios Gloria al Señor Bueno, pues esto no tiene Lo que el Señor Puede ni conozco Tiene fe Está luchando Lo repito Está luchando No te estoy diciendo Si viene al punto Digo Si está luchando Si está orando Alignando Intercediendo Eso es lucha Hay gente que viene al punto A descansar Porque no puede con la carga Pues que tanto me carga Dora Ayuda Palabra Dios Mira Mira He conocido por ahí Y lejos Armas Y no es capaz De interceder Por su familia Que está perdida Y no es capaz De ponerse bien Ayuno Por un enfermo Pero no es tu Dios Es de los milagros Amén Es tu Dios Es de los milagros Amén Es tu Dios Es el que sana Amén Es tu Dios Es el que toca los corazones Es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tu Dios Es tu Dios Es tu Dios Amén 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 A ver todos juntos Para reinar su nombre Gloria Y a esa gloria Hay gloria Pues hasta aquí Hasta aquí la palabra Amén Amén Me gira con las voces Que no te va a sentir Voces 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 Amén Coge las voces buenas Y las malas Se las regalamos todas Para el demonio Amén Para que estés Más atormentado De lo que está Amén ¿Me parece bien? Amén Nosotros queremos La bendición La paz El gozo Amén La manchedumbre La temprancha La fe La morra La misericordia En el nombre del Señor Amén Bendito sea su nombre Amén Gloria a Dios Amén ¿Vale? ¿Y esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón? Gloria a tu nombre Señor No te hagas la sorda, eh No te hagas la sorda Porque tú sabes Lo que Dios cree ¿Eh? Que no tendrá que estar Dios persiguiendo Pero luego Sin que te hagan pleas ¿Eh? Gloria a Dios A veces te viene una voz Que te dice Ayuna Jai el café con leche ¿Vale? ¿Vale? Ayuna El corto rico ¿Vale? Gloria a Dios Y lo que él pagó por nosotros Que no vale Amén Valora 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 Y te lo digo Porque lo siento Si eres algo Es porque él Está contigo Es porque él Guarda tu casa Es porque él Guarda tu familia Valora 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 Dios Amén Y aleluya Aleluya En el nombre de Jesús Amén A favor Valora 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 Amén 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 Gracias por ver el video